del ámbito político, ¿verdad? Vamos a comenzar con lo que todos están comentando. El diario brasileño Globo, que dio a conocer que la empresa Odebrecht donó dinero a la campaña de la excandidata a la presidencia Keiko Fujimori. Este medio indicó que tuvo acceso a documentos con el testimonio de Marcelo Odebrecht, exdirector de la constructora brasileña, en el que señala que explícitamente entregó dinero a Keiko Fujimori de la Caja 2, destinada a sobornos, no es cierto, para candidatos, funcionarios de varios países. En esta publicación del diario brasileño se puede leer la confirmación de la entrega de dinero de Odebrecht a Keiko Fujimori, a quien la califican como la persona que intenta encarnar el discurso de la defensa de la ética en la política. Estas acusaciones se suman a las presentadas hace algunas semanas por un medio nacional en el que el nombre de Keiko aparece en la agenda de Marcelo Odebrecht. ¡Gracias!